mi gente miren este vídeo en esta ocasión les voy a hablar sobre el alfa el que se ha denominado el alfa el jefe resulta que el alfa a través del tiempo lo hemos conocido como un hablador un tipo que habla y coherencia y muchísima mentira recientemente el alfa en la última entrevista que dio fue una de esas tantas entrevistas donde él ha resaltado con sus mentiras y estas son unas de las cualidades por las que las entrevistas de el alfa no perduran para la historia que a uno le da como deseo de verla luego de pasar el tiempo porque por incoherente y por hablador y hay mucha persona aquí que son fanáticos de el alfa y quizá al escucharme pronunciar esto se van a ofender pero si tienen que saber que el alfa en diversas ocasiones ha hablado mucha mentira el alfa es un hablador habladorazo una de esas mentiras que el alfa dijo recientemente es que se va a retirar y que el año que viene y que puso fecha para retirarse hablador que lo que te va a retirar y entonces los millones de dólares que tú dijiste en una entrevista anteriormente que te dieron fue por amor al arte tú no lo tienes que compensar esos millones que supuestamente te dieron a ti que fue de que el contrato más jugoso hacia un artista dominicano del género urbano que te llenaste la boca en ese tiempo hicieron un media tour con ese supuesto contrato millonario que te dieron y ahora sin pasar ni siquiera dos años tú dices que te vas a retirar y pusiste fecha hablador otra de las mentiras que el alfa el jefe habló en esa entrevista fue que él dice que nadie nunca a través de los años que tiene como artista en su carrera artística nadie le ha escrito a él un verso ni un coro y que él se siente orgulloso de eso le dice a los foques y tú te sientes orgulloso de eso y él dice si me siento orgulloso de eso de que nadie me ha escrito nunca en la vida un coro ni un verso en ninguna de mis canciones hablando en una entrevista con santiago matías a los foques sin embargo cuando uno se pone a buscar y a tirar páginas para la izquierda en las redes sociales uno se encuentra con cosas como esta temas como ejemplo la mamá de la mamá de la mamá de la mamá es tuyo sí la mamá de la mamá de la mamá galapín de la alfa también muchos temas el productor mío ha sido todo el productor de casi todos los muchos temas nuevos de la alfa también pero yo no sé de qué tú le escribes a la alfa sí claro esto es leniel que en una entrevista con molusco le preguntaron sobre temas que él le haya escrito a artista y el alfa el jefe ha sido uno de esos artistas que leniel le ha escrito tema dice leniel que la mamá de la mamá fue el que te lo escribió alfa dice el alfa el jefe que el tema galapín fue leniel que te lo escribió alfa pero también por ahí anda tal y diciendo que el tema que tú hiciste con él fue él que escribió el tema que fue entonces deja de hablar tanta pupú sí señores tengo tanta pupú porque uno se cansa de escuchar tanta 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 barrabasada en las redes sociales y hay un sinnúmero de gente que le cree la película cuando él sale con cosas como esta y cuando él dice que tiene el contrato más jugoso cuando él dice que tiene tal cosa porque de eso es que le ha llenado la mente a muchísimas personas de mentira y se la creen pero hay un sinnúmero de personas como yo que no creemos toda esa mentira toda esa falacia que tú vende en las redes sociales déjenme su comentario ahí que ustedes piensan con respecto a esto mi gente en menos de dos días dos personas han sido evidencia de que lo que tú dijiste alfa es mentira de que nadie te ha escrito un verso que nadie te ha escrito un coro déjenme su comentario ahí mi gente que ustedes piensan con respecto a esto denle like al contenido compártanlo y síganme si no me están siguiendo en todas las redes sociales yo apareco como el berro music suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que así estén al tanto de lo que yo publique más adelante recuerden que esto es el berro music para todos ustedes nos vimos en otra entrega que papá dios me los bendiga bye